¿Qué es el primer incumplimático de México? ¿Qué es el primer incumplimático de México? El segundo incumplimático de México pasó del lugar 15 al 3 en carencia alimentaria y además un tercio de todos los nuevos casos se generaron durante su administración. Su gobierno ocupó el último lugar en avance educativo, siendo además uno de los que menos plazas para maestros concursó. La educación no es el fuerte de Peña Nieto. Entonces, ¿cuál es su fuerte? Tampoco es la seguridad, porque durante su gobierno, el Estado de México fue el lugar en donde la delincuencia creció más, colocándolo como número uno en delitos y secuestro a nivel nacional. Y por si fuera poco, el 33% de los feminicidios en el país sucedieron mientras él estaba a cargo de su Estado, superando a Ciudad Juárez. Más datos. Segundo lugar nacional en acceso a drogas en las escuelas. Tercer peor evaluado en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Tercer lugar entre los estados más endeudados, justo detrás de Coahuila. Enrique Peña Nieto fue un pésimo gobernante. Piensa tu voz. Atentamente, ciudadanos informados. Aquí va a estar fijo. Yo espero que haya tolerancia de parte de los periodistas. Espero que haya también tolerancia de parte del Instituto Electoral a la que permite este ejercicio de debate democrático. Sin embargo, pues ya estaremos evaluando, dependiendo del éxito que se tenga, para poderlo instalar en tantos lugares como sea necesario. ¿Eso es a nivel nacional? Hoy arranca aquí en Jalisco. No dudo, no descartamos que a nivel nacional se empiece a replicar en algunos otros estados. ¿Es una idea original entonces de Jalisco? Lo he hecho en Jalisco, está bien hecho y esperemos que sea de calidad de exportación.